Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Las fuerzas especiales del amor de Dios es una fuerza bondadosa y una fuerza que da calma y que brinda mucha serenidad. Me complace mucho que me estén acompañando para que iniciemos este maravilloso recorrido por los caminos de la fe. Los invito a surcar la inmensa y maravillosa aventura de surcar los infinitos espacios del ilimitado poder de la mente humana. Usted quiere desarrollar sus facultades mentales, quiere aprender a manejar sus canales psíquicos, quiere volverse una persona preventiva, que usted prevenga muchos males en su vida, en sus negocios, descubra la incógnita de su destino, prepárese hoy, porque es una bendición. Perdón, porque por el lunes 15, lunes 16, día de la Santísima Virgen del Carmen, que saca las almas del purgatorio. Los tres santos arcángeles que debemos pegarnos de ellos, porque vienen a cuidar el planeta de la guerra, de las hambrunas, de las guerras, de las tristezas, del hambre, de la miseria, y lo viene a librar a usted hasta de usted mismo, porque nosotros mismos en ocasiones nos ponemos en problemas, porque nosotros mismos nos acusamos, nos censuramos, nos autoatormentamos, nos desconsolamos, nos amargamos, nos encerramos, nos culpamos, y si nosotros nos culpamos, pregunto yo, ¿quién nos podrá defender? Si nosotros mismos nos culpamos, ¿qué abogado será capaz de defendernos? Mucho cuidado, porque hay veces que están en la prisión de sus propias debilidades, de sus propias flaquezas, y además puede que le estén dando el gusto a quienes los hayan arrojado a ese abismo de fracaso por culpa de la envidia, este lunes 16 estaré en Santa Rosa de Cabal, en el barrio La Hermosa, carrera 25, número 1810, o también me pueden encontrar allá en La Hermosa, en la cuarta etapa, última calle, es la misma dirección, carrera 25, número 10, 18, o 1810, y pueden también llamar al 311-390-2594, donde ya muchas personas han encontrado la solución a sus problemas, y el martes 17 estaré en las horas de la tarde en la ciudad de Pereira, y este domingo, este domingo 15, día del Santísimo Redentor, también estaré atendiendo en Santa Rosa, este domingo 15, día del Santísimo Redentor, en Santa Rosa, y el lunes, día de la Santísima Virgen del Carmen, atiendo en Santa Rosa. Atención a las personas de signo Aries, Tauro y Géminis, muy devotos a la Santísima Devoción del Arcángel San Miguel, digámosle, San Miguel, digamos así, San Miguel, príncipe celestial, intercede por nosotros en la lucha contra el mal, el amado, el bendito Arcángel San Rafael, le llevará por todos los caminos de la vida, descubriendo la luz interna, haciendo que le paguen sus deudas, que el dinero nunca le falte, que siempre le alcance. El Arcángel Gabriel, que le ayudará a que todo lo que usted diga sea perfectamente entendible, y que lo que le digan usted lo comprenda, para que haya un mundo de comprensión, y salgamos de ese laberinto, de esa jungla, donde solo serpientes, angustias, panteras, águilas, arpías, envenenadas, quieren destruir todo lo que es progreso del género humano, porque nos apartamos de los Arcángeles. Si Dios nos envió a los Arcángeles es porque los necesitábamos. Que los tres santos Arcángeles le acompañen este lunes, domingo y lunes, en Santa Rosa. Les espero para que efectúen la consulta. Toda clase de problemas tiene solución en Santa Rosa de Cabal, no le rinde el dinero, prestar mal a las ventas, tiene acusaciones, tiene celos, fracasos, incomodidades. Repito, domingo 15 y lunes 16 de julio atiendo en Santa Rosa. El martes 17 estaré en las horas de la tarde, en Pereira, Fidu Centro, local 1, Pasillo Gris. Atención, Aries. Aries, los cambios que estás llevando a cabo en tu vida personal no son del agrado de muchos. Aries, Aries, complacer a todo el mundo estaría imposible. El tiempo te dará la razón. Sé, Aries, debes ser muy paciente y persistente. Una persona mucho mayor que tú tratará de dominarte y fiscalizar tu vida. Tauro, Tauro, actuarás con mucha determinación y seguridad en ti mismo o en ti misma. Esta nueva actitud te llevará a la realización de tus metas. Tauro, no olvides dedicar tiempo a tu familia y calentar tu hogar. Sorprenderás ahora a muchos con tu manera de ver y de hacer las cosas. Géminis, Géminis, confía en tus talentos y tu buen juicio. Tu experiencia y tu sabiduría, Géminis, corrige actitudes derrotistas, saturándote de paz infinita. Géminis, ten fe en ti. Lleva las cosas a cabo hoy, tú solito o tú solita, sin intermediarios. Eso sí, pídele la ayuda a alguno de los arcángeles o mejor a los tres santos arcángeles. Ya regreso aquí al canal de nuestra gente. ¿Quiere saber a qué se debe la falta de éxito en su vida? Su vida debe cambiar y usted necesita un cambio fundamental. Goce de una buena vida, con buena suerte, salud, prosperidad y bienestar general. Daber Urbay le ayudará a cambiar su vida, porque Daber Urbay sí es el poder de la fe. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. ¿Tiene problemas, enfermedades desconocidas? Quiere tener un hijo, no ha podido tener la dicha de ser padre, el dinero no le alcanza, está endeudado, tiene un viaje pendiente, una amenaza, un mal vecino, un enemigo, han desmejorado las ventas. Se retira mucho del chance, juega, insiste. Mire o era el tratamiento, qué le podemos hacer. Con mucho gusto, déjese. Ayudar y guiar por el camino del éxito. Lunes y martes, perdón, domingo y lunes, domingo 15 y lunes 16, el día de la Virgen del Carmen, lunes 16, también atenderé en Santa Rosa de Cabal. Y este domingo 15, día del Santísimo Redentor, me pueden encontrar también en Santa Rosa de Cabal. Pueden llamar al 311-390-2594. Orémosle a la Santísima Trinidad, todas y todos, breve oración para que tomen un poquito de agua después de la oración. Y no olviden que ustedes pueden hacer una inversión muy linda, muy importante, que el Señor les dará con raditos. Inviten a otras personas, cuando ustedes sienten solución, cuando ustedes se alinean, cuando ustedes el horóscopo les sale tan al pie de la letra, cuando este programa deja este curso, deja una estela de inmensas ayudas, de grandes probabilidades de salir adelante y de curarse de muchas enfermedades y aprender verdaderamente a vivir como seres llenos de paz y de amor, como verdaderos hijos de Dios. Entonces usted invita a sus familiares, amigos y allegados que tengan problemas de una y de otra naturaleza, que tengan problemas de mal genio, de vicios, de enemigos, de malos vecinos, que estén desempleados, sin trabajo, enfermos, amargados, díganles por favor que me vean, que Dios les pagará. Y ahora oremos así, diciendo así, repitan conmigo, Santísima Trinidad, Dios soberano y eterno, líbrame de las presiones del infierno. La cruz y los tres clavos van delante de mí. El Señor que murió en ella habla y responde por mí. Amanza los corazones que vienen contra mí. Yo sin Dios no quiero nada. Yo con Dios lo que Él quiera. Dios delante, yo detrás de Él. Dios conmigo, yo con Él. Dios en la cruz, yo en la luz. Dios te salve hermano, Dios te salve de las deudas, Dios te salve hermano de los enemigos, Dios te salve hermana de las envidias, de los chismes. Amén. Jesús, María y José nos bendiga. Tomen el agüita, ya regreso con ustedes. Daver Urbay, parapsicólogo y mentalista. Doctor Honoris Causa, el que más años lleva en la región. Convenció aún a los más incrédulos. Da solución a problemas de amor, viajes, enemigos ocultos y envidias. Visite al doctor Daver Urbay y triunfe en todo. Calle 19, 1250, local 1, pasillo gris, frente a Colpensiones. Separe su cita llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 311-390-2594. Daver Urbay, el poder de la fe. Van a mirar fijamente el vasito con agua. Ahorita no tengo agüita, pero en nuestro programa ya, para esta semana, tenemos agüita. Entonces, porque hoy fue verdaderamente... Porque tengo que atender un poco de consultas las personas que están comprando el talismán que se los estoy entregando a crédito. La consulta que solamente cuesta 20 mil pesos y en Santa Rosa, gracias, gracias, muchas gracias a las personas que construyeron, que cuidaron el jordancito, que ellos mismos dicen allá un jardincito que hay frente a la casa donde yo estoy atendiendo en Santa Rosa de Cabal. El domingo, este domingo 15 y el lunes 16. Y muchas gracias a las personas que cancelaron el talismán, porque se los fie con anticipación, aunque me lo pagaran como pudieran. A los dos o tres días yo atendí. El sábado, el domingo ya pagaron, el lunes y volvieron a estar en contacto con la suerte en el barrio La Hermosa, ahí en la casa del niño Jesús de Praga, cuarta etapa, última calle. Atiendo este domingo 15 y el lunes 16, día de la Virgen Santísima. ¿Qué programa tan lindo es el lunes 16? El martes 17 atenderé, también fiando el talismán, entregando el paquete y la consulta solo a 20 mil pesos, los tratamientos muy rebajados. Escuchen esta carta que dice. Con todo cariño, mucho amor y respeto. Los saludamos muy agradecidos. Teníamos muchas preocupaciones, nuestra hija había sido abandonada y estaba embarazada. Estábamos desesperados, pues no hacía más que llorar y echarnos la culpa de lo que le estaba pasando. Fuimos a su consultorio, mi esposa compró el bendito paquete, mi hija y yo compramos el talismán. Y como usted nos dijo, todo con el poder de Dios cambió. Lo mejor de todo es que su compañero volvió totalmente cambiado y están muy entusiasmados. Pues se casan ahora, pues se casan ahora en agosto. A mí me pagaron unas platas que estaban casi perdidas. Mi esposa se encuentra saludable y muy agradecida. Yo estoy, a Dios gracias, bastante bien y le cuento que soy muy devoto al sagrado corazón de Jesús. Y a los santos arcángeles, estamos felices, somos personas de éxito. Doctor David Urbay, gracias por todo lo que nos ha hecho ver y vivir. Dios lo colme de bendiciones. Padre e hija, felices y agradecidos. Esta joven abandonada, por culpa de un tabaco, le estaban haciendo con tabaco. Un tabaco puede dañar una vida. Y esta joven pensó suicidarse, atacaba, insultaba de qué manera a sus padres y los culpaba de lo que le estaba pasando. Pero lo que ella decía era que ellos eran culpables de que el Señor se lo hubiera retirado. Pero lo que a ellas le estaban haciendo no era solamente para que se le fuera el hombre, sino para que ella se fuera de la casa y tuviera que buscar una especie de ayuda para abortar. Para que la desgracia se cigniera sobre ella y ya la desgracia estaba en el hogar. Vinieron y con el comprar solamente el talismán y eso que no tenían la plata, sino que se los vié. Y ese señor decía que no volvía y que ese niño no era de ella. Ella pensó quitarse la vida. Y mire usted la carta que envían, porque luego que solucionaron sus problemas, bendito sea Dios, vieron que no hay nada más seguro en esta vida que actuar con voluntad y dejarse guiar por los consejos que uno le puede suministrar. El arcángel bendito San Miguel y San Rafael nos ayudan para que ustedes tengan fe y pidan por la paz de Colombia, para que cada uno se entregue a San Gabriel para que San Gabriel le aleje el demonio, que se entreguen a San Miguel para que lo alejen el demonio. A San Miguel para que usted sea el hombre que respete a las mujeres, para que le vaya muy bien, para que reciba anuncios. San Rafael bendito para la salud, para la vista, para los viajes. Todos los santos, el talismán tiene el poder de todos los santos. El riego, baños, rocíos, secretos que doy, billete rezado. Este domingo 15 y lunes 16 los espero en Santa Rosa de Cabal. Carrera 25, número 10-18, cuarta etapa, última calle, casa del profesor Daber Urbay, este domingo 15 y lunes 16. Señor Daber Urbay, el magnífico, con el debido respeto y con toda mi fe, le escribo en busca de su valioso consejo. Mi esposa se encuentra en España, le está yendo muy bien, pero en cuanto a nuestra relación, estamos mal. Parece que lo nuestro se fuera a acabar. Me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y la verdad es que ella está muy cambiada y como que no quiere, como que no quiere que me vaya y ella tampoco. Demuestra deseos de que yo la acompañe. Sus secretos y tratamientos y productos le han cambiado la vida a muchas personas. No me siento bien, quiero mejorar esta situación. Cuento con su ayuda, le estaré atentamente agradecido, pues conozco amigos que están felices y se han enriquecido gracias al poder del talismán de la plata. ¿Qué me aconseja? ¿Qué le aconsejo, señor? Que usted tiene que visitarme urgentemente, pero mire que es, si me visita, por ejemplo, este domingo 15 en Santa Rosa de Cabal, no necesita sino comprar el talismán, no más. Si me visita el 16, que es lunes, no necesita sino comprar el talismán. O si me visita el martes, no necesita sino comprar el talismán. Después ya necesitará un tratamiento. Porque las personas que van a entrar en tratamiento este domingo, lunes y martes, porque el domingo atiendo Santa Rosa el lunes también y el martes en Pereira, les garantizo que tendrán un resultado inmediato. Y por eso las personas de tratamiento también pueden acercarse en Santa Rosa de Cabal, aunque no tengan cita. Y también pueden acercarse el domingo o el lunes en Santa Rosa, aunque no tengan cita. Y el lunes, el martes, se pueden presentar en Pereira, en mi oficina, en Fidu Centro, local 1, pasillo gris, aunque no tengan cita. Es que a su señora le estuvieron trabajando un hombre y ese hombre le está haciendo unas cositas con un puertorriqueño que hay allá en España donde está ella. De tal manera que a usted le están haciendo cosas para que se dececcione, para que se desilusione, para que no atienda bien, para que no hable con elegancia, para que no habla con cortesía con la señora, mientras que allá hay una persona que a ella le está trabajando, le está calentando el oído, no ha habido nada todavía porque su señora no quiere, pero le están trabajando. Cuando le cuento que usted es una persona muy afortunada, porque va no solamente a arreglar su vida con el talismán, sino a arreglar toda esta vida que usted está sin trabajo, sin dinero, con problemas, entonces con el mero talismán tiene. Si lo compra este domingo en Santa Rosa, en el barrio La Hermosa, Cuarta Tapa, Última Calle, o el lunes que también estaré en Santa Rosa y si no el martes en Pereira. No se dejen dañar la vida por algún mal. Caballero, le garantizo que en menos de 15 días estará viajando usted para el lugar donde está su señora, con la ayuda de él, con el amor de ella, perdón, y con el poder de Dios, y todo resplandecerá gloriosamente gracias a su fe y a que se comunicó por el canal de nuestra gente con este servidor de Averurbay. Por favor, cuéntenle a la gente que se están curando muchas personas, que se están enriqueciendo, que están consiguiendo trabajo, que se están salvando del alcoholismo. Con solo vermen, con solo comprar el talismán, con solo tomar el agüita se ha curado muchas personas. Por eso, cuéntenle a esas personas de su familia que se le está cayendo el cabello, que se está enloqueciendo, que hay ruidos, que están en la miseria, que están pobres. Díganle que me vean, que Dios les agradecerá, y ustedes notarán cómo paga Dios cuando usted se dispone a presentar la facilidad a las personas para que triunfen y para que salgan de toda clase de problemas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Espérenme en una pausita, que ya vuelvo aquí al canal de nuestra gente. Les recomiendo la fe inquebrantable en los tres santos arcángeles, en el sagrado y bendito, milagroso corazón de Jesús. Mañana, día de la Virgen, este lunes 16, día de la Virgen del Carmen, estaré en Santa Rosa de Cabal. Llamen al 310-375-4087, al 311-390-2594. El martes atenderé en Pereira, en Pidu Centro, calle 19, entre carreras 12 y 13, número 1250, entrada por Mi País, Capé, local 1, pasillo gris. Ya regreso para la parte final. David Urbay le ayudará a recuperar su felicidad perdida. Trata y previene enfermedades maléficas. Y para la buena suerte, visite al doctor David Urbay en la calle 19, 1250, frente a Colpensiones, separe su cita, llamando a los teléfonos 310-375-4087 y 390-2594. David Urbay, David Urbay, David Urbay. Atentos y atentos, dice, señores Canal CNC, gran doctor y señor David Urbay, damos testimonio que en el programa del doctor David Urbay, y gracias al poder del talismán de la plata, hemos dado un cambio total a nuestras vidas. Nos va bien en todo, cancelamos nuestras deudas, estamos saludables, naturalmente muy alegres, llenos de gran fe y mucho optimismo. Durante más de siete años, vivimos endeudados. Hoy en día, no le debemos cinco centavos a nadie. Y lo mejor de todo es que contamos con unos ahorritos. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Señor David Urbay, Dios nos lo puso en el camino, y hay algunas personas de nuestras familias que no creen en nada, pero a usted le tiene mucha fe. Gracias, familia Cortés Arizmende de Pereira. Estaban muy mal, estaban angustiados, endeudados. Oiga, toda la vida, es que uno debiéndole y no les alcanzaba para lo necesario, ni para intereses, ni para pagar, vivían desesperados, con dolores, con fatigas, con cansancio, hasta con mal genio, se mantenían encerrados, no podían divertirse, se estaban muriendo, se estaban enloqueciendo, estaban llenando de larvas astrales, se estaban comiendo internamente, el desespero, la fatiga, los males, los hechizos, los embrujos, han existido y nunca se acabarán, hasta que no, entreguemos todos nuestros corazones al resplandor azul del cielo, para decirle, aquí tienes a tus hijos obedientes, que no queremos hacerle mal a nadie, y queremos vivir en paz. Por eso lleve el talismán, sepa quién le engaña, quién le traiciona, descubra su destino, mire qué es lo que tiene que hacer, no siga caminando a ciegas, no siga caminando con una venda en los ojos, tal vez posiblemente, ya a punto de dar el paso definitivo, en el abismo de su desgracia, de la muerte, de la perdición, de la ruina o del fracaso. Este domingo 15 me encuentran en Santa Rosa de Cabal, sírvanse llamar al 311-390-2594, el lunes también me encuentran en Santa Rosa de Cabal, sírvanse por favor, separar sus citas al 311-390-2594. Atención las personas de cáncer, cáncer, la energía se concentra hoy en tu originalidad inventiva, y la fe que tienes en ti, y en tus proyectos cáncer. Sigue adelante con lo que tienes planificado, ya que tu mente estará de brillantes, y de toda idea que tengas será innovadora y exitosa cáncer. Leo, Leo, pon énfasis en tu salud física, busca la manera de envolverte en algún plan de ejercicios, que te estimule alimentarte sabia y saludablemente, empatice más que nada en lo natural, librándote de aquello que no te hace bien. En el amor tendrás mucha suerte, Leo, acompañado de los tres arcángeles. Atención, Virgo, Virgo, se impone un intercambio de pensamientos y sentimientos entre tú y tu pareja. Virgo, es momento de reforzar o estabilizar tus relaciones personales. No te sigas dejando para después. Virgo, tú te sorprenderás de los cambios que puedes lograr para que esa relación perdure. Capricornio, atención Capricornio, no hables, opines o critiques aquello que no conoces a fondo. Piensa bien lo que vas a decir. Estudia los diferentes puntos de vista de las demás personas, investiga toda situación antes de dar tus consejos. Cuida de tu salud emocional. Mantente Capricornio sereno y tranquilo. Acuario, Acuario, procura un momento de meditación en la mañana para que organizes tus ideas antes de lanzarte a la calle, ubicándote en tu centro para que puedas dar lo mejor, de ti Acuario. Acuario, bajo tu nivel de tensión, cuida esmeradamente tu vida personal. No divulgues Acuario, tus secretos. Pisces, Pisces, ahorra tu energía para lo realmente importante en tu vida. Relájate y diviértete. El poder universal pondrá a prueba tu nivel de tolerancia, de paciencia. El tratar de ayudar a otros podría traerte problemas, además de alterar tu paz interior. Última pausa y ya regreso, naturalmente para la última parte. Descubra los poderes de la mente. No deje que las malas influencias se extiendan sobre su propio espíritu. Daber Urbay le traerá la orientación que necesita a todos sus problemas. Daber Urbay, Visítenlo en la calle 19, número 1250, Local 1, Pasillo Gris, Centro Comercial, FEDU Centro. Separe su cita ya, llamando a los teléfonos 310-375-4087 o 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atentas y atentos hermanos, miren esta cartica, el vasito con el agua. Lunes, el lunes, sí señor, no me preocupe. El lunes estoy con ustedes en Santa Rosa, Día de la Virgen del Carmen, programa especial en este canal. Además, en honor a la Virgen, el lunes 16. El martes 17 estaré con ustedes en Pereira también. El lunes también estaré en Santa Rosa de Cabal. Pereira, señor Daber Urbay, lo escribimos con nuestros corazones felices, pues todo lo que usted nos ha hecho, gracias a sus lindas oraciones y al gran paquete astral que realmente cambió nuestra triste situación. Después de utilizar estos magníficos productos, nuestras vidas mejoraron totalmente. Sus productos son increíbles. El saca lo malo, lo deja uno nuevecito. Nuestras vidas cambiaron totalmente, a Dios gracias. El dinero nos rinde. Todo está maravillosamente bien. Atentamente, José Leonel Villegas, Ate Ortoa. Muchas gracias, hermanas, hermanos, testimonios de aquí, testimonios de allá, de la verdad. Usted puede salir adelante. Mire, hagan lo que estas personas hicieron. Visítenme, y cuéntenle a muchas personas que me puede ver por el canal CNC, en estos horarios. Últimos horóscopos, Libra, Sagitario y Escorpión. Libra, una persona de tu pasado, Libra, vendrá a sacudir tu interior, una relación actual. Sé sincero al expresar tus sentimientos, ya que tú no tienes nada que ocultar. Lo que no funciona en el pasado, no va a funcionar ahora. No repitas viejos errores, por lástima o por pena. Escorpión, atención Escorpión, sé más optimista en cuanto a tus expectativas, ya que todo saldrá como tú deseas. Organiza tu trabajo y actividades de este temprano. Ábrete, arriesgate en aquello que temes. Toda inversión de dinero promete ser exitosa si estos días tú te entregas al santo arcángel, San Rafael. Sagitario, Sagitario, un esfuerzo con familiares, amistades para que puedas poner en acción tus planes. Es tiempo de poner en marcha tus proyectos. Busca nuevas frentes de información en lo relacionado a inversiones y pon a correr tu dinero. Finaliza todo asunto legal, finaliza toda clase de problemas, de odios, de venganzas, de mala situación, de escasez, de hambre, de desempleo. visítenme este domingo 15 en Santa Rosa de Cabal, barrio La Hermosa Cuarta Etapa Última Calle. Separe sus citas al 311-390-2594. Sinceros agradecimientos primeramente a Dios al canal y a nuestro gran colaborador nada más y nada menos que don Gildardo, perdón, don José Leonardo Román. Román es el poeta enamorado. Amigo del alma, muchas gracias. Dios les bendiga rica y abundantemente. Tomen un poquito de agua. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor Honoris Causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines Tabeo Urbay quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Tabeo Urbay Tabeo Urbay El poder de la fe. Tabeo 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 Tabeo